¡Empecemos! Con un cuchillo pequeño abrimos el coco por uno de sus tres orificios y sacamos todo el agua que tiene adentro. Luego lo ponemos directo al fuego para que se desprenda de la cáscara por sí mismo. Lo partimos con un golpe, lo rallamos y seguimos con el apanado del atún, mezclando la harina con sal, ajo deshidratado, hierbas y pimienta de cayendo. Partimos un huevo y mezclamos el coco en partes iguales con miga de pan. Pasamos los camarones o el atún primero por la harina, luego por el huevo y por último el coco con la miga de pan. Para la salsa picamos remolacha, cebolla, ajo, tomate y lo pasamos a una olla con mantequilla. Cuando esté listo lo ponemos en la licuadora con un poco de agua y al terminarlo colamos, añadimos la sal, el azúcar, hierbas y si le falta espesor un poco de maicena. Para el dip de suero rosteño picamos menta, hierbabuena, queso y asamos el ají. Y por último mezclamos todo. Para la ensalada añadimos mango, aguacate, asamos el maíz, los camarones, blanqueamos las espinacas. Le ponemos el jugo de limón, sal y cilantro picado. Pelamos el plátano verde, lo cortamos en láminas delgadas y lo fritamos junto con el atún. Terminamos emplatando y nos preparamos para probarlo. Suscríbete, dale like y compártelo si te ha gustado.